Hola, mi nombre es María José Luis de Ramos Ruella, nos encontramos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Tascual-Trab. El día de hoy estaremos realizando la práctica de método de análisis de corriente de Ramos. El objetivo de esta práctica es comprobar la veracidad de los resultados obtenidos con el método de análisis de corriente de Ramos. Los equipos que vamos a utilizar para esta práctica son una fuente de alimentación de acero, un multímetro, una protoboard y algunas resistencias. En la primera parte de la práctica nos piden medir el valor real de cada una de las resistencias que componen el circuito. Vamos a empezar midiendo RS, que para RS le puse un valor de 100 ohmios, el valor real es de 98.6 ohms. Ahora vamos a medir R1. R1 le puse un valor de 10k y como podemos observar el valor real es de 10.23k. Ahora vamos a medir R2. R2 le puse un valor de 2.2k y el valor real es de 2.23k. Ahora vamos a medir R3. R3 le puse un valor de 3.9k y como se puede observar el valor real es de 3.82k. Ahora vamos a medir R4. Para R4 le puse una resistencia de 1k. y podemos observar que el valor real es de 0.99k. Y para R5 le puse un valor de 6.2k. Y como se puede observar el valor real es de 6.19k. La segunda parte de esta práctica consiste en medir el voltaje en cada una de las resistencias que conforman el circuito. Ahora vamos a medir el voltaje en RS. Podemos observar que el voltaje en RS nos está dando un valor de 0.18 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje en R1. El voltaje en R1 nos está dando un valor de 3.52 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje en R2. El voltaje en R2 nos está dando un valor de 3.40 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje en R3. Y el voltaje en R3 nos está dando un valor de 1.38 voltios. Ahora vamos a medir R4. El voltaje en R4 nos está dando un valor de 1.50 voltios. Y ahora vamos a medir por último el voltaje en R5. Y el voltaje en R5 nos está dando un valor de 0.11 voltios. La tercera parte de esta práctica consiste en medir la corriente en cada una de las resistencias que conforman el circuito. Vamos a empezar midiendo la corriente en RS. Y ahí podemos observar que la corriente en RS es de 1.81 miliamperios. Ahora vamos a medir la corriente en R1. Y ahí podemos observar que la corriente en R1 nos está dando un valor de 0.344 miliamperios. Ahora vamos a medir la corriente en R2. Y ahí la corriente en R2 nos está dando un valor de 1.49 miliamperios. Ahora vamos a medir la corriente en R3. Y la corriente en R3 nos está dando un valor de 0.361 miliamperios. Ahora vamos a medir la corriente en R4. Ahora vamos a medir la corriente en R4. Y la corriente en R5 nos está dando un valor de 1.46 miliamperios. Y por último vamos a medir la corriente en R5. Y la corriente en R5 nos está dando un valor de menos 0.018 miliamperios. Nos está dando un valor negativo debido a que la corriente va en sentido contrario. Como conclusión de esta práctica podemos decir que el método de este ramo es una efectiva técnica de análisis de espíritus. La corriente en R5 nos está dando un valor de 1.49 miliamperios. Gracias.